Kim Loaiza, te cambié por él Con amarra, a ver qué onda No, 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 qué outfitazo, qué linda que es Kim, qué bonita Está muy bueno, no sé si llegan a escucharlo Como que hay un corito atrás que dice Ahí como la, la, la y todo Ahí está, el lana No, cómo está de la suerte Ey, no les había pensado en una canción O no la había escuchado antes, estaba curiosa Ey, stop Pua, muy rápida la Kim No, porque, o sea, está todo el tiempo rimando Y ahí como va conectando las cosas Qué locura Y te cambié por él No sé, qué onda amarra No lo conozco, pero Kim, pua, creo que esta Me atribuo a decir que es la mejor canción que escuché de Kim hasta ahora, eh Más que nada en lo que es el tema de rima No, como ese pero No, lo que yo te di no te lo dará otra No, lo que yo te, lo que yo te di no te dará otra Mira Pero por Dios Qué onda No, 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 no 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 Ey, y está muy bueno el video, eh Están todos quietos y ya cambiando en el medio Me gusta cuando hacemos videos en videoclips o películas, está viola Me gusta, eh, está muy pela, muy pela como va rimando Encima, el estribillo eso Te va a doler Ahí con What? Dope Por cierto, amar tiene muy bonita voz, eh La verdad Nice, nice Uy, a ver, a ver, a ver Esto de vuelta Una cosa lo que cuenta y otra cosa la verdad Quiere que le haga de todo menos que le haga llorar Quiere que le haga de todo menos que le haga llorar Por cierto, muchas gracias por suscribirte y apoyar el canal Puesto que le agradezco un montón Thank you Uy Uy Uy, ese, como, como para un poco la canción Es decir, te recuerdan Curiosa la combinación, eh Banco, Banco, Banco Dejaste tu perfume en la... No, para, como que le está apuntando el arma ¿Qué está haciendo? Uy, ese... Ay, Dios, tiene un bozarrón Fue muy bolechera Fue, muy bolechera Fue, go No hice... Como, claro, porque es como un robot por el videoclip Y ahí le apaga Nooo Pobrecita, todo mal Pero, el tema... Muy bueno, eh Muy violita Muy viola La verdad Nada mal Suscribete al canal O voy a tener que ir a la puta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!